Hola, soy Camilo Reyes y soy el gerente de proyecto de comunicaciones de la diócesis de Duitama, Sogamoso. En los próximos segundos, quiero mostrarte las actividades que estamos realizando y de las que queremos que hagas parte. En el momento tenemos una alianza con 15 emisoras que se encuentran en la diócesis, donde realizamos tres programas en cada una de ellas semanalmente, por ahora. Al igual trabajamos en tres programas audiovisuales, donde alcanzamos una recepción de 8.000 a 15.000 personas por emisión. Todo este trabajo está en nuestro portal web, además de espacios definidos y muy bien diseñados para diferentes pastorales y parroquias. Para poder mantener este proyecto, necesitamos una ayuda de tu parte. Claro está, a cambio de tu donación generosa, tendrás un espacio importante en nuestro quehacer. Así pues, si tu donación es de 10.000 pesos, enviaremos un saludo al mes en uno de nuestros programas radiales en la emisora que circunde tu empresa. Si nos donas 15.000 pesos, entonces el saludo será en dos programas diferentes durante el mismo mes. Ahora bien, si tu ayuda es de 20.000 pesos, tendrás un espacio en el sitio web de la diócesis, donde colocaremos una foto pequeña de tu negocio, puede ser tu tarjeta, acompañada de los datos de tu empresa. Pero si nos donas 25.000 pesos, además de esto tendrás un saludo en la radio. Claro que si quieres dos saludos, entonces serán 30.000 pesos. En el portal web de la diócesis, podemos ofrecerte a cambio de tu donación, un espacio más amplio. Además de la foto de tu negocio e información, tendrás una página entera para que publiques todo el texto que creas conveniente. Una galería fotográfica de hasta 5 fotografías que nosotros mismos, con nuestros equipos profesionales, podemos tomar. Mostraremos a la gente tu ubicación exacta con ayuda de Google Maps y saludaremos a tu empresa en una ocasión. Todo por tu donación de 35.000 pesos. Todo esto con dos menciones radiales, lo podrás obtener por solo 40.000 pesos. Si nos ayudas con 45.000 pesos, entonces además de publicar el texto que consideres conveniente en tu página interna, tendrás derecho a la galería de hasta 15 fotografías. Puede ser de tus productos. Recuerda que nosotros mismos las tomamos. Podrás contar con un espacio para tu página de Facebook y Twitter, de tal manera que tú mismo puedas actualizar tu espacio, las veces que quieras, los días que quieras. Y si nos donas 50.000 pesos, contarás con todo esto. Pero además, realizaremos un video de hasta 2 minutos sobre tu empresa. Queremos que la gente que ingresa a nuestro portal, al igual que los que escuchan nuestras emisiones radiales, puedan ver también las virtudes de tu negocio. Por último, si quieres que tu empresa aparezca al final de los videos que realizamos o si tienes inquietudes, solo tienes que escribir a gerencia.camelorregués.com o comunicaciones.com. Gracias por tu atención.